¡Uy, qué bonitas, por favor! ¡Qué belleza! Yo iba a hablar, pero... ¿La cámara te quiere más a ti? Bueno, ¡Hola mis pequeños pajarillos! En el vídeo de hoy os quería enseñar la última revisión de Curry y Eli, que esta vez, en esta revisión, encontramos algo más. Aquí ya estoy en la clínica y voy a ir rasurando un poquito la tripita de Curry y Eli para la ecografía que le hará el veterinario. Un chorrito de gel y le fue mirando que todos sus organitos estuvieran bien. Y sobre todo por si veíamos algún quiste. Mira. Ah, así es de la sangre, ¿no? Exactamente. Los quistes ováricos son una de las patologías más frecuentes en nuestras cobayas. Los padecen sobre todo cobayas de entre 2 a 5 años, pero pueden aparecer en animales más jóvenes. Estos quistes pueden crecer mucho con el paso del tiempo y ocupar un gran espacio en la cavidad abdominal, llegando a provocar síntomas como inflamación del abdomen, problemas intestinales, anorexia y debilidad. Algunos de ellos tienen actividad hormonal y provocan un síntoma muy característico, la alopecia bilateral en el dorso. En casos avanzados puede aparecer sangrado vaginal e incluso infertilidad. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza mediante ecografía y el único tratamiento efectivo es la esterilización. A Eli no descontrolada y está perfectamente. Ella no saca estrada y controla el tema de los quiches mediante ecografía cada cierto tiempo. Y ahora vamos a seguir con la revisión. Y antes de seguir con el vídeo, recuerdo que podéis seguirnos en nuestras otras redes sociales. Y si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros y darle manita arriba. Y ahora también puedes ser miembro del canal. Con esto ayuda muchísimo que el canal siga creciendo. Las hembras en edad adulta suelen empezar entre 700 y 900 gramos. Y los mayos suelen ser un poquito más grandes y pesan entre 900 y 200. ¿Hay algún dato curioso sobre los dientes de las cobayas? Bueno, el ángulo de inclinación, que es un poco diferente al de otras especies. Y nada, sobre todo hace mucho hincapié en eso. En que la mayoría de los problemas, tanto el digestivo como otros problemas, pueden venir de la boca. Muchas veces nos centramos en, tiene diarrea o no quiere comer, tal y cuando nos centramos en digestivo, cuando realmente el problema está en la boca, que también forma parte de la primera parte de la para todos digestivos. En cuanto dejan de comer, una buena exploración de la boca es fundamental. Porque hay un sobrecrecimiento, hay algún pico dental también que pueda provocar daño, etc. Bueno, ¿me vas a dejar cortarte la goñita, mamá? ¿Aquí tienes un puntito? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Pero más? Sí. Es muy chiquitín. ¿Te puede hacer nada? Hombre, siempre habría que tenerlo en cuenta cuando lo analizar. Es muy pequeñito, pero está aquí. Y porque la has rasurado, porque es verdad que aunque palpa, pero muchas veces el pelo... Vale, pero aquí sí que hay un bultito, que es móvil, no está adherido y tal. Es probable que vaya creciendo más y... No lo puedo nada. O se quede así, ¿sabes? Pero... Lo mismo lleva con él toda la vida y no me da cuenta por qué tenía el pelo. Y lo puedes también tener un poco de control y verlo... Lo palpas ahora, si tú vienes, lo voy a palpar, ya sabéis que está aquí. Cada semana alguna palpación, a ver cómo va. Si vemos que está creciendo. Si es venigna, si es maligna, retirarlo. ¿Vale? Cómale, peque. Currito. Anda, currito. Que no era para tirar de visión de la etapa a Eli. Pero bueno. Hemos descubierto... Pero fíjate, al final, has venido de casualidad para revisarlo un poquillo por encima. Realmente Eli era de la ecografía. Y explorándolo, una exploración en general, hemos sacado algo que... Vamos a devolverlo con su señora, ¿no? Como tú le dices. Con su señora. Con Eli. Con su ella. Los dominando. O sea... Dándome la espalda y el completo silencio. ¿Vale? Currito, Eli. Venga, estamos en casa ya. Que ya no te vamos a hacer más nada. Venga, gordo. Curri, Eli. Vamos a ver el drama. Venga, que ya estás en casa, Eli. Venga, al boquete. Venga, está hablando. Hola, mi amor. ¿Qué te han hecho? Al boquete. Magui, ¿qué estás haciendo? Yo estoy atenta hace vueltito. Todas las semanas se los palpo y miro que no crezca más y que siga igual. Ojalá, ojalá de verdad no crezca más y se quede tal cual y no sea malo, por supuesto. Porque la única solución que hay ahí es quitarlo de operación. Y os recuerdo que Curri lo saqué de la calle. No tengo ni idea ni idea de la edad que tiene. Y me da miedo meterlo en una operación sin saber la edad que tiene y si podría aguantarlo. Pero, joder, está tranquilo que yo no le voy a quitar el ojo y haré lo mejor para él. Un besito. Y hasta pronto. No tengo mano, Yuki. Ni para dar un besito. Intuyo que el vídeo se me ha quedado cortísimo. Así que voy a meter algo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que más me da? Ya está Bueno, eso ha sido una regla Yuki Oye, últimamente me cojo todos los planos Desde aquí abajo, me parezco una patata Mira, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué habéis tirado? ¿Pero qué tienes con el cartel de Aker, Yuki? Solo un cartel No es él ¿Te lo traigo a él? ¿Te lo traigo a Aker? ¿Queréis jugar juntos? ¿Qué Aker no querría jugar? ¿Qué quiso? ¿Qué Aker no querría jugar?